Vuelves, en cada sueño que tengo, caigo de nuevo en tu red. Sé que tarda un tiempo curarme de ti de una vez. Tuve tantos momentos felices que olvido lo triste que fue darte de mi alma lo que tú echaste a perder. Yo no quería amarte, tú me enseñaste a odiarte. Todos los besos que me imaginé vuelven al lugar donde los vi crecer. En Saturno viven los hijos que nunca tuvimos. En Plutón aún se oyen gritos de amor. Y en la luna gritan las olas tu voz y mi voz pidiendo perdón. Cosa que nunca pudimos hacer y peor. Tienes la misma culpa que tengo, aunque te cueste admitir. Que sientes como siento, la almohada no suele mentir. Y yo no quería amarte, tú me enseñaste a odiarte. Todos los besos que me imaginé vuelven al lugar donde los vi crecer. En Saturno viven los hijos que nunca tuvimos. En Plutón aún se oyen gritos de amor. En la luna gritan las olas tu voz y mi voz pidiendo perdón. Cosa que nunca pudimos hacer peor. En la luna gritan las olas tu voz y mi voz pidiendo perdón. Cosa que nunca pudimos hacer peor. En la luna gritan las olas tu voz y mi voz pidiendo perdón. Por fin lo puedo sentir. Te conozco y te reconozco que por fin sé lo que es vivir. Con un suspiro en el pecho y con cosquillas por dentro. Y por fin sé por qué estoy así. Tú me has hecho mejor, mejor de lo que era. Y entregaría mi voz a cambio de una vida entera. Tú me has hecho entender que aquí nada es eterno. Pero tu piel y mi piel pueden detener el tiempo. No he parado de pensar hasta dónde soy capaz de llegar. Ya que mi vida está en tus manos y en tu boca. Me he convertido en lo que nunca imaginé. Has dividido en dos mi alma y mi ser. Porque una parte va contigo aunque a veces no lo sepas ver. Por fin lo puedo sentir. Te conozco y te reconozco que por fin sé lo que es vivir. Con un suspiro en el pecho y con cosquillas por dentro. Y por fin sé por qué estoy así. Tú me has hecho mejor, mejor de lo que era. Y entregaría mi voz a cambio de una vida entera. Tú me has hecho entender que aquí nada es eterno. Pero tu piel y mi piel pueden detener el tiempo. Tú me has hecho mejor, mejor de lo que era. Empiezo a notar que te tengo. Empiezo a asustarme de nuevo. Sin embargo lo guardo en silencio. Voy a dejar que pase el tiempo. Empiezo a creer que te quiero. Y empiezo a soñar con tus besos. Sin embargo no voy a decirlo. Hasta que tú sientas lo mismo. Porque tengo miedo, miedo de quererte. Y que no quieras volver a verme. Por eso dime que me quieres. O dime que ya no lo sientes. Que ya no corre por tus venas el calor que siento al verte. No lo intentes. Sé que me mientes. Empiezo a notar que te pierdo. Y empiezo ya a echarte de menos. ¿Acaso te miento? No es cierto. Que se va apagando lo nuestro. Y te dirás que eso es mentira. Que soy el único en tu vida. Que sigo notando perdida. Ya no me digas que me quieres. Ya no me digas que me quieres. Ya no me importa lo que sientes. Aquel amor que me abrazaba ya no quemó a solo el fuerte. No lo intentes. Sé que me mientes. No lo intentes. Sé que me mientes. No lo intentes. Sé que me mientes. Sé que me dissé. Gracias por ver el video. Ya no tengo miedo. No queda más que tú, no quedo más que yo en este extraño salgo. Sin nadie que nos diga dónde come y cuándo nos besamos. Tenía ganas ya de pasar junto a ti unos minutos soñando sin un reloj que cuente la caricia que te voy dando. ¡Gracias! Hoy no hay nada que hacer, quedémonos aquí contándonos secretos, diciéndonos bajito que lo nuestro siempre se hará eterno. ¡Gracias! 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 Hice jardines de silencio en los cuales casi nunca vi llover! ¡Gracias! 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 besando todos los cristales, cuando el reflejo me engañaba alguna vez. Dime cómo hago ahora, cómo vivo mi vida, si me sobran horas, si me encuentro perdido en todas las historias que recorren mil lunares. Dime cómo hago ahora, si el te quiero me suena a bala de pistola, si el abrazo no es tuyo, me sabe a broma, ¿quién se atreverá a quererme? Cuando no quede aplauso, ni grite mi nombre, con el corazón descalzo por un camino de ron. Dime cómo hago ahora, cómo vivo mi vida, si me sobran horas, si me encuentro perdido en todas las historias que recorren mil lunares. Dime cómo hago ahora, si el te quiero me suena a bala de pistola, si el abrazo no es tuyo, me sabe a broma, ¿quién se atreverá a quererme? Cuando no quede aplauso, ni grite mi nombre, con el corazón descalzo por un camino de errores. Con el corazón descalzo por un camino de errores. Sí, con el corazón descalzo por un camino de errores. Te vi, juntabas margaritas del mante, Ya sé que te traté bastante mal, No sé si eras un ángel o un rubín, o simplemente te vi. Te vi, saliste entre la gente a saludar, Los astros se rieron otra vez, La llave de mantana se quebró, Y yo simplemente te vi. Todo lo que diga está de más. Las luces cuando encienden en el alma, Y cuando me pierdo en la ciudad. Tú ya sabes comprender, Es solo un rato nomás, Tendría que llorar o salir a matar. Te vi, te vi, te vi, y yo no buscaba a nadie. Te vi, fumabas unos chinos en Madrid. Yo sé que hay cosas que te ayudan a vivir, Yo sé que hay cosas que te ayudan a vivir, No hacías otra cosa que escribir, Y yo simplemente te vi. Me fui, me fui, me voy, De vez en cuando a algún lugar, Ya sé no te hace gracia este país. Tenías un vestido y un amor, O simplemente te vi. Todo lo que diga está de más. Las luces siempre entienden en el alma, Y cuando me pierdo en la ciudad. Tú ya sabes comprender, Es solo un rato nomás, Tendría que llorar o salir a matar. Te vi, te vi, te vi, Te vi, yo no buscaba a nadie. Y te vi, te vi, te vi, te vi, te vi, Y yo no buscaba a nadie. Un, dos, dinamita en los ojos, Fuego en el pecho, Atardecer es rojo, Rompiendo mi techo, Guardo en cada bolsillo, Un triunfo por día, Afilé mi colmillo, Por si el miedo volvía, Y no acostumbra llorar a la suerte. Sigo siendo el travieso de siempre, Me dejo llevar por las ganas que tengo de amar, Y perder el control, Vivo el presente. Te dije que no cambiaría. Busco corazones que me quieran, Diferentes a su manejo, Que puedan borrar el error del pasado, Golpes de carrera. Si el pulso se accede, voy a bailar la noche entera, que nadie se atreva a decirme que pare la fiesta. Feliz y sereno, vestidito de calma, no tengo veneno, durmiendo en la almohada, cada lágrima es la lección de mi vida. Mis besos después perdonan y olvidan que no acostumbro a llorarle a la suerte, sigo siendo el travieso de siempre. Me dejo llevar por las ganas que tengo de amar y perder el control de mi buen presente. Te dije que no cambiaría, busco corazones que me quedan diferentes a su manera. Me pueden borrar el héroe del pasado a golpes de cadena. Si el pulso se accede, voy a bailar la noche entera, que nadie se atreva a decirme que pare la fiesta. Feliz y sereno. No acostumbro a llorarle a la suerte, sigo siendo el travieso de siempre. Me dejo llevar por las ganas que tengo de amar y perder el control. Busco corazones que me queden diferentes a su manera. Que puedan borrar el héroe del pasado a golpes de cadena. Si el pulso se acelera, voy a bailar la noche entera. Que nadie se atreva a decirme que pare la fiesta. La Cuidado Gracias por ver el video 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 Solo Me conformo con no verte nunca Me conformo si ya no haces parte De mi vida Y ha bastado una noche Con otro Para echarme la arena En los ojos Como Quieres Abrir a la puerta Para ver Si quiero apagar el dolor Que me dejó Aquella obsesión De tu corazón Con mi corazón De mis manos temblorosas Arañando el colchón ¿Quién va a quererme soportar Y entender mi mal amor Si te digo la verdad No quiero verme Solo Harto de dar explicación Harto de cantar Harto de cantar A comprarreloj La diana Un segundo Que de la música Hay mucho ladrón Abatir las alas Abatir las alas Amor de la manzana Le cantaré Le cantaré al amor Cuántas veces haga falta Tú y yo sentimos lo mismo Se apagó las luces De la fama Abatir Abatir las alas Sueño Sueño lo que quiera Afuera y dentro De mi cama Si tú no sabes Qué quieres No me culpes De tu rabia Me dejo el miedo En el tintero Soy más paciente De lo que creí Empujarnos Por quien va primero Es caerse Antes de subir No hay historia Interminable Ni vivimos En torres de marfín Protégete 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 De los cobardes Que muerden Antes de aplaudir Abatir las alas Amor de la manzana Le cantaré al amor Cuántas veces haga falta Tú y yo sentimos lo mismo Si apagó las luces De la fama Abatir Abatir la sala Sueño lo que quiera Afuera y dentro De mi cama Si tú no sabes Si tú no sabes Quién eres No me culpes No me culpes De tu rabia No me culpes No me culpes De tu rabia No me culpes De tu rabia No me culpes Si alguna vez Preguntas el porqué No sabré decirte A razón Yo no sé Por eso y más Perdóname Si alguna vez Maldices nuestro amor Comprenderé tu corazón Y tú No lo entenderás Por eso y más Perdóname Ni una sola palabra No más besos a la verdad Ni una sola caricia habrá Esto se acaba aquí No hay manera ni forma De decir que sí Ni una sola palabra más No más besos a la verdad Ni una sola caricia Ni una sola caricia habrá Siento volverte loca Siento volverte loca Darte el veneno de mí Por casi mucho tener que irme así Sin decirte adiós No más besos a la verdad No quedo más que tú No quedo más que yo En este extraño En este extraño sano Sin nadie que nos diga Dónde come Cuando nos Es amor Es amor Tenía ganas ya Pasar junto a ti Unos minutos Soñando Sin un reloj Que cuente las caricias Que te voy Que te voy Se peinaba el hogar sol La viajera Que quiso enseñarme a besar En la casa de Austerlín Primavera de un amor Amarillo y fugaz Como el sol del veranillo De San Martín Hay quien dice que fui yo El primero en olvidar Cuando anuncié de amor de Jack Bell Perdido en la punta de Amsterdán En la fatua Nueva York Da más sombra que arroz limonero La estatua de la libertad Pero en eso le sonró Las sirenas de los petroleros No dejan reír ni volar No dejan reír Y en el coro de Babel Desafina un español No hay más ley que la ley del tesoro Las minas del rey Salomón Y desafiando el oleaje sin timón y timoné Por mis sueños va Ligeros equipajes Sobre un cascarón de muest Mi corazón de viajes Mi corazón de viajes Mi corazón de viajes Tuciendo los tatuajes De un pasado bucanero De un pelero De un pelero De un pelero De un pelero Mentiras que ganan juicios Tan sumarios Que endilecen El cristal de los acuarios De los peces de ciudad De los peces de ciudad Que perdieron las agallas En un banco de borrallas En una playa sin mar El dorado era un champú La virtud La virtud Unos brazos en luz Y al pecado Una página web En comala comprendí Que al lugar Que al lugar Donde has sido feliz Tú No debieras tratar de volver Y volveré Y cuando Vuelo regular Yo pise el cielo de Madrid Me esperaba Una recién casada Que no se acordaba de mí Y desafiando el oleaje Sin timón y timonés Por mis sueños Va Ligero de equipaje Sobre un cascarón de nuez Mi corazón de viaje Mi corazón de viaje Tuciendo los tatuajes Tuciendo los tatuajes De un pasado Bucanero De un venero Al abordaje No te quiero querer No te quiero querer No te quiero querer No te quiero 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 Caigo de nuevo En tu red Sé que tarda un tiempo Curarme de ti De una vez Tuve tantos momentos felices Que olvido lo triste que fue Darte de mi alma Lo que tú echaste a perder Yo no quería amarte Tú me enseñaste a odiarte Todos los besos que me imaginé Vuelven al lugar donde los vi crecer En Saturno Viven los hijos que nunca tuvimos En Plutón Aún se oyen gritos de amor Y en la luna Gritan las olas tu voz y mi voz Pidiendo perdón Cosa que nunca pudimos hacer peor Tienes La misma culpa que tengo Aunque te cueste admitir Que sientes como siento La almohada no suele mentir Y yo no quería amarte Tú me enseñaste a odiarte Todos los besos que me imaginé Vuelven al lugar donde los vi crecer Eres Saturno Viven los hijos que nunca tuvimos En Plutón Aún se oyen gritos de amor En la luna Gritan las olas tu voz y mi voz Pidiendo perdón Cosa que nunca pudimos hacer peor 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 Empiezo a asustarme de nuevo, sin embargo lo guardo en silencio, voy a dejar que pase el tiempo. Empiezo a creer que te quiero y ya empiezo a soñar con tus besos, sin embargo no voy a decirlo hasta que tú sientas lo mismo. Amigo, porque tengo miedo, miedo de quererte y que no quieras volver a verme, por eso dime que me quieres o dime que ya no lo sientes, que ya no corre por tus venas el calor que siento al verte, no lo intentes, sé que me mientes. Me empiezo a notar que te pierdo, empiezo ya a echarte de menos, acaso te miento no es cierto que se va apagando lo nuestro. Tú ya dirás que eso es mentira, que soy el único en tu vida, que sigo notando perdida. Ya no me digas que me quieres, ya no me importa lo que sientes, aquel amor que me abrazaba ya lo quemó, solo es cierto que no lo quema, solo es cierto que no lo intentes. Ya no me digas que me quieres, ya no me importa lo que sientes, aquel amor que me abrazaba ya lo quemó, solo es cierto que no lo quema, solo es cierto que no lo intentes, sé que me mientes. Ya no tengo miedo. 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 yo, rasgándome la voz, buscándote y cantando entre la gente, para que inevitablemente me oigas tú, y sepas que soy yo, el mismo que perdiste entre la gente, el que te quiere para siempre y va a volver contigo, y siempre va a soñar contigo, y cada amanecer contigo daría todo por volver contigo. Vuelvo a tu nombre, vuelvo a la espera Vuelvo a dudar, aunque sea un segundo, la distancia se da contra todo futuro, y me quedo mirando el cristal, creyendo en tu reflejo irreal, el nudo en la garganta lo deshago si me deja en el tiempo volverte a cantar, y cuando estábamos tú y yo que se alargara el día, que te iba a perder tan fácil, yo no lo sabía, este amor pasó tan rápido como esta vida. Y aquí estoy yo, rasgándome la voz, buscándote y cantando entre la gente, para que inevitablemente me oigas tú, y sepas que soy yo, el mismo que perdiste entre la gente, el que te quiere va a volver para siempre y va a volver contigo, y siempre va a soñar contigo, y cada amanecer contigo daría todo por volver contigo. Y aquí estoy yo, rasgándome la voz, buscándote y cantando entre la gente, para que inevitablemente me oigas tú, y sepas que soy yo, el mismo que perdiste entre la gente, el que te quiere para siempre y va a volver contigo, siempre va a soñar contigo, cada amanecer contigo, daría todo por volver contigo. Un momento. Dinamita en los ojos, fuego en el pecho, la tarde ferrojo, rompiendo mi techo, guardo en cada bolsillo, un triunfo por día, afilé mi colmillo, por si el miedo volví a ir a la Y no acostumbro a llorar a la suerte Sigo siendo el travieso de siempre Me dejo llevar por las ganas que tengo de amar Y perder el control, vivo el presente Te dije que no cambiaría Busco corazones que me quieran Diferente a su manejo Que puedan borrar el error del pasado Golpes de carrera Si el pulso se acere Voy a bailar la noche entera Que nadie se atreva a decirme que pare la fiesta Feliz y sereno Vestidito de calma No tengo veneno Durmiendo en la almohada Cada lágrima es La lección de mi vida Mis besos después Perdónanme, olvidan Que no acostumbro a llorar a la suerte Sigo siendo el travieso de siempre Me dejo llevar por las ganas que tengo de amar Y perder el control, vivo el presente Te dije que no cambiaría Busco corazones que me quieran Diferente a su manejo Que puedan borrar el error del pasado A golpes de carrera Si el pulso se acelere Voy a bailar la noche entera Que nadie se atreva a decirme que pare la fiesta Díselo No acostumbro a llorar a la suerte Te sigo siendo el travieso de siempre Me dejo llevar por las ganas que tengo de amar Y perder el control Busco corazones que me quieran Diferente a su manejo Que puedan borrar el error del pasado A golpes de cadena Si el pulso se acelera Si el pulso se acelera Voy a bailar la noche entera Que nadie se atreva a decirme que pare la fiesta Por favor, me déjame decirme Por favor, me déjame decirme algo How much it burns To see you leave in tears and hurts Believe me Please let me see you Please let me breathe you in again Stay right here and hold me one more time Before your eyes Forget me Stop before this moment breaks And wait before you leave For a last goodbye I wanna see me in your eyes Remember me Every time he touches you Remember me When he makes your dreams come true Remember I dream with you Remember me Every time you close your eyes Remember me Can you say that you love him The way that I still love you What am I doing How did you let me let you go When you walk away It hurts to know I cannot follow When he says he loves you I only wish that it was me Now with every breath I take I hear the words We couldn't say Stop before this moment breaks And wait before you leave For a last goodbye For a last goodbye I wanna see me in your eyes Remember me Every time you close your eyes Remember me When he makes your dreams come true Remember I dream with you Remember me Every time you close your eyes Remember me Can you say Can you say That you love him The way that I still love you Audio jungle 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!